Escuelita pa' que aprenda Pa' que lo mueva, lo mueva Pa' que lo mueva, lo mueva Pa' que lo mueva, lo mueva Que levante bien la mano los que se banca en la gira Pa' que lo mueva, lo mueva Pa' que lo mueva, lo mueva Toma otra No bajo ni con pata, ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Rebota todo el orto, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me chaman, tamo chelo De ticket por su burra, tamo chelo Que ese gato hatea, tamo chelo Tamo chelo Las pibitas me chaman, tamo chelo De ticket por su burra, tamo chelo Que ese gato hatea, tamo chelo Tamo chelo Pará, 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 dinero Mandale cumbia pa' los tours Tamo chelo Las pibitas me chaman, tamo chelo De ticket por su burra, tamo chelo Que ese gato hatea, tamo chelo Tamo chelo Toto va pa' los turos y la gata fina Esta noche se pica en la clandestina No quiero hasta todos los pibes cantina Y que levanten bien la mano los que se banca en la gira No tomo chando, me sirve el federico Todos los pibitos fumando ver rico Toda esa bandida quiere darme un pico Por allá el machimbre parece milico Las pibitas me llaman, tamo chelo De ticket por su burra, tamo chelo Que ese gato hatea, tamo chelo Tamo chelo Toto va pa' los turos y la gata fina Toto va pa' los turos y la gata fina Toto va pa' los turos y la gata fina Toto va pa' los turos y la gata fina